Pasó viendo el festival de Cosquín, Jesús María el año pasado, o sea, gente que realmente por ahí nosotros conocíamos de Peña, o de andar por ahí en festivales. Hemos traído al patio y hoy que triunfen en escenarios mayores como Juanjo Abregú, Milena Salamanca, la verdad que para nosotros es una alegría grande. Así que bueno, vamos a seguir trabajando de esa forma. Acá nuestro camarógrafo vive con los pronósticos en la mano, con los canales que vienen vaticinando cómo estará el tiempo, tal o cual día para tal o cual cosa. Ustedes han mirado al cielo por si llega a llover o no, ¿cómo nos iríamos a manejar? Ojalá que no. Sí, no, nosotros ahí en el patio somos medio brujos, así que a la lluvia no le tenemos miedo. Ya tuvimos una anécdota que la contamos con una gente de Salta, que viene una familia grande de músicos con mujeres e hijos, eran cerca de 20, y fue una fiesta de sábado y domingo, y el sábado la pasamos espectacular afuera, y el domingo una lluvia que no se podía estar. Nosotros estábamos re tristes y llegaron los salteños y dicen, no, ¿qué pasa? Es lluvia nomás. Vamos a conseguir dos o tres discos, vamos a la verdulería, así que se hicieron tres discos de guiso, y a toda la gente que estaba en la peña adentro se le repartió guiso a todo y ahí arrancó la peña, así que la pasamos mejor que si hubiera estado linda la noche. O sea que si llueve, no se suspende. No, no, si llueve se hace igual. Así que viernes, desde las 21 a 21.30, habilitado para cenar, como quien dice, y después 22, 22, 30 o 23, por ahí, arrancar con el espectáculo hasta que amanezca. Hasta que amanezca, sí. Sí, bueno, también preparamos una sorpresita para finalizar el año bien arriba, que ya una oportunidad lo hicimos en el patio y a la gente le gustó mucho, así que bueno, decidimos guardarlo para fin de año. Y vamos a finalizar la fiesta con un grupo de candombe, que la idea es que, bueno, que entren los chicos haciendo candombe y bailando entre medio de la gente, ahí puedan disfrutar todo el patio de lo que hacen ellos, que la verdad que candombe del Sarandí se llama, es un espectáculo muy, muy bueno también. Bueno, Bárbaro, esperemos que sea lleno total. La alegría por el segundo aniversario, por la despedida del año y por sobre todas las cosas por poderse haber adaptado a las tremendas exigencias que hoy en día se ponen de manifiesto cuando de seguridad se habla en los locales de concentración masiva de público. Así que ese es otro esfuerzo tremendo que han logrado ustedes en lo económico y en lo humano, ¿no? Así que felicitaciones por todo. Sí, tal cual, éramos los primeros en querer hacer todo como se debe, en tener todo en regla y bueno, la verdad que contentos de no haber bajado los brazos a pesar de que hubo momentos críticos, pero bueno, no la aflojamos junto con toda la banda que nos ayuda, la banda amiga, la familia y todos. Así que bueno, ahora no nos queda más que disfrutar de este verano que se viene, que Juan ya armó varias grillas y la verdad que va a ser un verano terrible.